Bueno, bueno. No, gracias por invitarme, loco. Por favor. Y estar acá en esto que es muy importante para la gente que está del otro lado, ¿no? Bueno, muchas gracias por venir y saludos a Corbata y al niño. Bueno, igualmente. Así que, Berta, te lo dejo todo tuyo, todos los tres minutos de entrevista, ¿ok? Ok, muchísimas gracias. Bien, señores, es el... Te puedo llamar como señor animal o el animal, digamos. Berta, como quieras. Mirá, estamos acá para... Estamos como en casa. O sea, yo estoy un poco raro acá, es un flash. Es difícil, es un flash, la verdad que sí, loco. ¿Eh? Sí, es una cosa... Es una cosa rara para los dos, ¿no? Es una cosa rara, la verdad que sí. Escuchame, yo estoy un poco mal porque todavía no tiene nombre. Ah, bueno. Y no sé qué hacer con esto, pero igualmente yo te... Por lo menos en este bloque te lo voy a prestar a vos. Dame que le voy dando el pecho. Hagamos una especie de ping pong. Yo te paso el pollo, te pregunto, te paso el pollo. ¿Me lo volvés? No, no, yo... Nos polleamos. Yo no te paso el pollo. Me lo llevo para casa porque estamos... No, no, pollémonos. No, pero bueno, está bien. Bueno, no, pollá. Empezamos con la vida, pollá, no. Bueno, no, empezamos mal. Intula con la gallina. Empezamos mal, empezamos mal. Dijeron que vendían el disco como un disco podrido. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué un disco podrido así como...? Porque está grabado de una forma así con mucho énfasis, mucha pudrición en todo el sonido, cansados un poco de muchas cosas injustas. Y bueno, entonces toda esa pudrición se ve reflejada en el sonido, en las letras, en la ideología que tiene el disco detrás, en el nombre que se usa toda tu fuerza para sacar todo lo podrido que uno tiene para poder empezar una nueva etapa. Entonces, usando toda tu fuerza, te desafío acá... Dale. Ante el público hermoso... Arevalo. Resina. Te desafío acá a ver quién hace el grito más podrido. Bueno. ¿Podemos? Ningún problema. ¿Podemos? ¿Quién empieza? Yo te dejo empezar. No, primero el pollo. Primero el pollo. Empiezo yo y yo voy a dar un grito bien podrido y después quiero que vos hagas un grito más podrido aún. ¿Puede ser? Cuidado con Switches Master. Sí, el micrófono, bájenlos y vamos, ¿podemos? Dale. Ahora yo quiero que vos hagas el verdadero grito podrido. A ver, a ver. Sí, parecí, parecí, parecí. ¿Me tenés el pollo? Sí, 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 yo lo tengo, yo lo tengo, yo lo tengo. Sí, sí, sí. Es mucho mejor. Es mucho mejor. Igualmente... El pollo. Hacéle al pollo vos. No, 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 yo hago nada, no quiero hacer nada con el pollo. Pero es tuyo. Yo lo que te quería decir, a mí no me copa la banda, loco. No, a mí tampoco me copa vos, loco, pero qué querés, ¿sabés cuál es la historia? No me copa ni a gancho. Mirá, mirá, chabón, no matés a los animales. No matés a los animales. No, a mí no me copa, pero ¿sabés qué pasa? No sé hasta dónde podés llegar vos, loco. No me copa tu onda. Yo te diría que... Yo le diría que no lo voté nadie aquí, ¿entendés? ¿Cómo no lo voté nadie? No, loco, no te voté nadie, hermano. Bueno, gracias, macho, gracias, pero la nota se terminó acá, loco. Mánden video, manden video. ¡Se terminó la voz! ¡Basta, loco, basta! ¿Todo listo? Bueno, entonces, todo tuyo el escenario. Bien, bien. Bien, perfecto. Todo tuyo, mucha suerte. Hágalo rolar, maestro. ¿Es esto la verdadera vida? ¿Es esto solo fantasía? ¿Fantártida en un gran rato? No es la realidad. Abra tus ojos. No es la verdadera vida. To me. Mama. It's your skill, man. Podrán te asegurá. I desire. I desire stúmen. Hi. Mama. No es 30,5. I do conestad. ¡Biesteca mamá, yo! ¡Dich vícto meidén, zwei! ¡Ext unben Eichen, éste na naix! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Uuuh! ¡Mamá! ¡Ext unben Eichen, éste naix! ¡Ext unben Eichen! ¡Ext unben Eichen! ¡Ext unben Eichen! ¡Nulá! ¡Ext unben Eichen! ¡Fuerte el aplauso! Muy bien. Recuperado de la emoción, del dramatismo. Muy bien. Estoy muy mal. Estás muy mal. Bueno, podés entonces ir a recuperar, tener un pañuelito por ahí, por favor. Gracias. Sí, no, de nada. Bueno, fuerte el aplauso para Berta. Mi querido Berta. A ver, todo suyo también, 30 segundos a convencer al jurado y al público en general. Muchas gracias. De nada. Estoy muy emocionado. Y bueno, la verdad, yo tengo muchísimas ganas, la verdad, tengo muchas ganas realmente de, primero, dar un paso acá adelante y, segundo, tengo ganas de decir por qué estoy hecho de la madera de MTV y, aparte, yo me calzo la camiseta y ando y digo cosas y qué sé yo. Y, aparte, me dijeron que para ser un buen BJ tengo que hacer esto, que es la prueba de los BJs absolutos, que esto lo tengo guardado hace 12 horas en el bolsillo. Pero esto lo voy a hacer, es un maxi alfajor que uno lo puede conseguir en cualquier lado, señores. Y lo que voy a hacer, esto va a terminar con mi alegato que dice que yo puedo ser BJ porque hago esto. ¡Bravo! 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 Bueno, ahí pasaba Berta y su alegato final, que era solamente un finalista. Agua, por favor, para Berta, se va a morir. Ahí en sus casas ustedes tienen, cada uno en un personaje, en cada uno tienen un personaje bien distinto. Así que, bueno, ustedes sabrán a quién elegir y ustedes sabrán quién es su favorito. Esto es todo por hoy. Gracias por estar ahí, gracias al público presente, gracias a todo el mundo, gracias a ustedes. Nos vemos a la próxima. ¡Chau! ¡Bravo! 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 Gracias.